Patrullando el área del muelle, una excelente oportunidad para explorar las intrincadas leyes marítimas. Hoy no, Chase. Estamos aquí para escoltar un cargamento del gobierno para el... ¡Achú! Laboratorio. ¡Anotación, hermano! Nueva tecnología para robar. ¿Qué tal una onda de sonido como distracción? Sí. ¡Auxilio! ¡Aguarde, señor Buntín! ¡Cesen y desistan de su hurto! ¡Achú! Jefe, parece que experimenta un derramamiento de líquido. Nada de que preocuparse. Creo que atrapé un virus. ¡Achú! ¡Ah! ¿Debo abrir la ventana para que lo libere? El auto del policía está un poco lento. Apuesto a que necesita aceite. ¡No! 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 ¡Ah! Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la tierra, su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán Rescue Bots Van al rescate Los seres son Rescue Bots Van al rescate Rescue Bots Bien conducido No lo entiendo, jefe Tal vez si pudiera decirlo y no rociarlo Robo de tecnología, bromas juveniles Parece que nuestros viejos amigos Evan y Miles volvieron a Griffin Rock Deberíamos... Llévame a casa Papá está enfermo de catarro No tendrá rescates en un rato Hay una ventaja Con papá fuera de su cargo El Burns más grande, llamado Joe Asume el cargo Excelente Estoy de acuerdo con el sarcasmo de Cody ¿Qué significa estar enfermo de catarro? Yo una vez tuve un carro Tal vez este libro de enfermedades humanas nos ilumine Los síntomas de catarro incluyen agotamiento, fiebre y escurrimiento nasal ¿Escurrimiento nasal? No es una tubería de agua ¿O sí? En otras palabras, un humano enfermo es menos productivo Al contrario, el jefe tenía una gran producción de una sustancia llamada moco Recolecté una muestra por si la quieren ver ¡Ew! ¡Humanos! ¿Qué pasa contigo? Yo sí lo veré ¡Atención equipo! Tienen su primera emergencia conmigo a cargo Ruptura de tubería de gas en la ciudad ¡Rescue Bots! ¡Todos al rescate! ¡Ah! Yo quería decir eso Hola, Kate Pensé que ya que papá está enfermo, yo podría ir con Chase Así tendrías un equipo completo y... Lo siento, niñito Pero para ir a este rescate, tienes que ser así de alto ¡Uy! Pero qué lento El que no sea grande no significa que no pueda ayudar De hecho, Cody, sí Un rescate como este requiere estatura y fuerza Te diré algo Lo resolveremos con lucha de brazos ¡Hecho! ¿Por qué perdemos tiempo con juegos? ¡Tenemos una emergencia! Dos segundos, Heatwave ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Y hoy por Dios! ¡Me está ganando! ¡Ay, hola! ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ja, ja! Perdiste ¡Apága ese fuego! ¡Bien! ¡Bien! ¡Levanta barricadas! De acuerdo al procedimiento estándar. Graham y Bowler harán la reparación principal del ducto. ¿Qué? No trates de ser papá. Sabemos lo que hacemos. Si eso fuera cierto, sabrías que quiero un perímetro de tres kilómetros libre de peatones ahora. Entendido. Capitán Cascarrabias. Cascarrabias. ¡Qué es tu buena! Incendio de gas. ¡Necesitas! ¡Con potencia y energía! ¿Y cuál es tu tarea? Yo soy el jefe. Cody, llegas a tiempo para ayudarnos a ensamblar la máquina de estasis. O intentarlo. El jefe me informó que unos ladrones robaron parte del cargamento. ¿Qué hace una máquina de estasis? Si funciona bien, nada. Precisamente. La estasis es la ausencia de actividad. Este artefacto inmoviliza un objeto en tiempo y espacio. Como si pusiéramos las cosas en pausa. Es una forma de decirlo. Piensa en la máquina de estasis como un refrigerador molecular. El envejecimiento se detiene al exponerlos a este rayo. Imagina las posibilidades. Con esta tecnología, las bananas podrían quedarse maduras por años y años. Y algún día, a través de la ciencia de la estasis, los humanos tal vez jamás envejecerían. Una vida interminable comiendo bananas antiguas. Yum. Parece que falta una parte. El control remoto está encendido. Cody, ¿estás bien? Sí, bien. No estoy muy segura de eso. Wow. Esa máquina los encogió, amigos. Ah, al contrario. Tú, ah, tal vez quisieras. Fascinante. Extraño. Colosal. Ah, ¿papá? Eso no es estasis. Tienes razón. Es solo la mitad de la estasis. Esta máquina parece tener dos partes. Una que envejece y otra que revierte el envejecimiento. Cuando se completa, esas dos fuerzas equilibran una a la otra, creando estasis. ¿O sea que así me veré algún día? ¿Qué edad crees que tengo ahora, Doc? ¿25, 30? ¿Y qué tan alto? ¿1,82? ¡Au! Cerca de 1,88. ¿Qué opinan de mi bigote? Parece una oruga peluda. Papá, tienes que regresarlo. Ojalá pudiera, mi pequeña Tesla. Sospecho que la pieza robada de esta máquina podría revertir el acelerado crecimiento de Cody. Así que, mientras el artefacto esté perdido, Cody se quedará así. ¡Esto es increíble! Tal vez no. Si pudiera invertir la polaridad. ¡No hay prisa! ¡Sí hay prisa! No puedo esperar a que Kate me vea ahora. ¡Ser grande es genial! ¡Oh! La gravedad tiene sus propias reglas. Esta cosa es para niños. ¡Adiós! ¡Alto, intruso! ¡Relájate, Chase! ¡Soy yo! ¡Cody! Identificación confirmada. Sin embargo, tu apariencia y la emisión tonal ha cambiado drásticamente. ¿Y también la hora de ir a dormir? Cody, ¿qué te pasó? Tienes un protector de labio como el jefe. Creo que se llama guarda estornudos y en otro léxico, atrapa migajas. ¿Estuvo dentro de tu nariz todo el tiempo? Olvídense del bigote, amigos. ¡Mírenme! Más grande, más fuerte, me he transformado en adulto. Sí, transfórmate en camión y luego hablamos. ¡Vamos! ¿Ustedes jamás desearon ser más altos? Ya tengo suficiente dificultad con los pasos elevados. Cody, cuando eres de nuestro tamaño, unos cuantos centímetros humanos extra no hacen mucha diferencia. Es más que la altura. Ahora soy oficialmente adulto. Espera. ¿Significa que se acabó la tropa de pioneros? No es necesario. Los adultos tienen aventuras reales. Cody adulto. Nos llevará tiempo a acostumbrarnos. ¿Quién soy? Cody. Ya crece. Ah, ¿él ya lo hizo? Ajá. ¿Qué? Increíble. Mientras sea temporal, es temporal, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Qué? Oigan, con que aquí escondieron lo que sobró de los dulces de Halloween. Te ves mayor que nosotros. Ja, ya sé. Uh, pero qué lento. Qué bien. Fuiste de mocoso a podioso. Fui de ser más pequeño que tú a ser más alto que tú. Emergencias de Griffin Rock. Vamos en camino. Un cohete se estrelló en la ciudad. Otro sábado más en Griffin Rock. Rescue Bots, pongan sus escapes en marcha. Tenemos una situación. Yo conduciré con Chase. Ya no puedes decir que no soy suficientemente grande. Esa fue tu regla, Kate. Técnicamente, hasta podrías argumentar que Cody parece ser el mayor, lo que lo convierte en el jefe del equipo. Te diré algo. Una lucha de brazos lo decidirá. Ay, qué maduro. Chase, esto es increíble, ¿no es así? Es una nueva experiencia. Tu selección musical es mucho más disonante que la del jefe. No entiendo por qué el incremento de masa corporal inspira tanta alegría. No lo entiendes porque jamás has sido pequeño. Ser grande significa hacer cosas sensacionales. Como... Como vencer a Kate en una misión. ¿Puedo estacionarme? Ciertamente. Primero, revisa tu punto ciego. Ah, ¿por qué tardaste? No puede ser asunto del gobierno. Es un asunto del señor Fuller, astrónomo aficionado. Parece que su último lanzamiento falló. Esos postes van a caer. Hay que mover el cohete ahora. Hay 90 litros de combustible en ese tanque. Si empujamos la carga, podría encenderse. Una explosión descontrolada así de grande podría causar mucho daño. Blaze y yo podemos enganchar el cohete y arrastrarlo hasta el océano. Todo resuelto. Bien. Danny, tú irás. No. Está enredado. Si haces eso, las líneas de electricidad podrían hacer boom. ¿Tienes una mejor idea? Sí. Cortamos el suministro de electricidad, luego movemos el cohete. Eso iba a sugerir. Ok, Cody. El interruptor está localizado en lo alto de esos postes. Heatwave, ¿puedo usar tu escalera? Ah, no solo se apoderó de mi cargo, ¿ahora le ordena a mi bot? Me lo pide educadamente. Deberías intentarlo alguna vez. Yo lo haré, Kate. No estoy seguro de que alcances. Tal vez seas un bombero, pero creo que ya te quemaste. Estamos listos, Blaze. No. Nosotros lo estamos. Despejarás el perímetro y harás que esos mirones se alejen a una distancia segura. Sí, pero yo... ¿No te gusta el trabajo? Vete a casa. Muy bien, todo el mundo. Necesito que se aparten por su seguridad y tienen que escucharme porque soy un adulto. ¿En serio? ¿No te había visto antes en la ciudad? También eres parte de la familia. Kaylee, soy yo, Cole. Cole, el primo de Kate. En lugar de mi pa... Quiero decir jefe. Mientras está con catarro. Qué lindo de tu parte ayudar a Kate. ¡Danny, deprisa! ¡El tanque de combustible se está separando del fuselaje! ¡Lo perdemos! ¡Todos al suelo! ¡Cúbranse! ¡Tú salvaste mi vida! ¡Hailey! ¿Estás? Estoy bien. Gracias a Cole. Jamás me hablaste de tu primo, Kate. ¿Dónde lo habías escondido? En ropa más pequeña. ¿Puedo llevarte a comer? No necesito que nadie me lleve. Puedo conducir. Eres gracioso. ¿Verdad que sí? ¿Nos disculpas? Vete a casa. Tal vez te veas mayor, pero sigues siendo un niño. No perteneces aquí. ¿Estás enojado porque ya no me puedes mandar? ¿Quieres probar esa teoría? No creo que el jefe condonara esta situación. Yo voto por la lucha de poder después de que terminemos con esta tarea. Vamos, Chase. Kate puede manejar esto sin nosotros. Extraño al antiguo Cody. Al Cody joven. Hola, Frankie. ¿Quieres jugar? Ah, no puedo. Sigo ayudando a papá. Prueba de banana número 17. Claramente tengo que recalcular mis datos. Tú ve, Frankie. Diviértete. Solo seas joven una vez. Ah, por así decirlo. Te he negado. Te estoy haciendo polvo. Qué bien. Oye, tengo que volver y revisar lo de papá. Gracias por venir a vernos. Nos vemos luego. Disculpa. ¿Puedo unirme a tu competencia de lanzar el esférico a través del aro? No, eres demasiado grande para mí. No sería muy divertido. Tal vez eso fue lo que sintió Frankie. Ay, grandioso. Kate cree que soy un niño grande y Frankie no quiere jugar con adultos. Solo quiero volver a ser normal. Ok, escuchen. Buscamos cómo entrar. Tomamos el resto de la máquina de estasis y nos vamos. Un policía inmovilizado no puede atraparte. Ajá. ¡Alto! Perpetradores. ¿En serio? ¿No tienes una tienda de donas robot a dónde ir? Parece que encontramos cómo entrar. ¿Otro chico Burns? ¿Qué tan grande es esta familia, eh? Mejor pregunta. ¿Qué tantos amigos tienen? ¡Aquí, Trex! ¡Intruso! Equipo de rescate. Chase y yo vamos tras Evan y Miles. Necesitamos refuerzos. Ey, escucha, Cole. No me importa qué tamaño tengas, sigues siendo un niño. No tienes derecho a pedir nada. Estoy persiguiendo a los ladrones que tienen la máquina que podría hacerme normal. En camino. ¡Nos perdimos, hermano! ¿Les es familiar el humano conocido como Miranda? ¡Chase! ¡Cuidado! ¡Sí! Una vez que alcancemos el transbordador, estaremos libres. ¡El paseo terminó! ¡Hora de una prueba de campo! ¡No! Calma, los perderemos a pie. ¿Dónde está Kate? ¿Lo golpearon? ¿Está mal? Sí, pero de algún modo le queda bien. Anda, dime algo. Sé que quieres. Sé cómo te sientes, Kate. ¿Cómo le explicaré esto a Hailey? ¡Ah! ¿Qué no habías dicho? ¿Qué le gustaban los niños? ¡Hitweb! ¡Chase! ¡Vayan por detrás de las bodegas! ¡Kade y yo haremos salir a Evan y Miles! ¿De verdad quieres que vaya? Perdiste algo de altura, pero tienes tus reflejos de entrenamiento de emergencia. ¡Duh! Entonces eres parte del equipo. Ten, no querrás lastimar tu cabeza de niño. ¡Kody! ¡Tienes que prestarme ropa! ¡Au! Toma, hermano. Creo que tú lo necesitas más. Esta estatura tiene sus desventajas. Espero que hayas traído tu biberón. Te metiste con la familia equivocada, vago. ¿Qué cree el mocoso que va a hacer? ¿A quién le dices mocoso? ¡Ahora! ¿Quieres esto? ¡Use A! ¡No! ¡Por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Bienvenidos a bordo de la celda de la cárcel express, amigos! ¿Podemos mojerlos en el océano primero? ¿Blaids? ¿Sólo los pies? ¿Sólo los pies? Mira, Cody. Yo... A veces actúo como un tonto contigo, pero es solo porque... ¿Por qué quiere protegerte? ¿Y la razón por la que actúas como un tonto conmigo es...? Tradición. Tendré la máquina de estasis funcionando dentro de una hora. ¿Qué tal tres de cuatro? La fiebre se dio y finalmente me siento yo mismo de nuevo. Creo que volveré a la cama. Toc, ojalá recibas esto. ¿Recuerdas que mi tío Woodrow busquaba extraterrestres en el centro de la Tierra? Bueno, las cosas no salieron muy bien. Estamos atrapados bajo Tierra. Y cuando mi familia, los bots y Optimus Prime vinieron al rescate... ¡La caverna colapsó y quedamos separados! Ahora, papá, el tío Woodrow, Chase y yo estamos atrapados aquí y separados de los otros. Si recibes este mensaje, Doc, envía ayuda. ¡Rápido! ¡Ay, por favor! Puse las coordenadas del laboratorio de Doc en tu localizador. Lo siento, hijo. Fue buena idea, pero la tecnología satelital no funciona bajo Tierra ni los intercomunicadores. Bueno, solo tenemos que encontrar al resto de la familia usando nuestro ingenio y valor. ¡Es una aventura! Es una irresponsabilidad. Por eso estuve en desacuerdo con este viaje subterráneo para empezar. ¿Sabes, Charlie? Jamás aprenderás nada si no dejas la isla un rato. No necesito quemarme para saber que el fuego es caliente. Hablando de eso, señor, parece que tenemos... Pero yo sí necesito cavar un túnel para descubrir que mi hermano ha vivido con extraterrestres. Ajá. Jefe, lamento decirle que... ¿Descubrir? ¡Te lo dije! Sí, después de mucho. ¡Papá, mira! ¡Por todos los volcanes! De hecho, creo que es lava solo de uno. Y está bloqueando nuestra única salida. Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán ¡Papá, rescate! ¡Resumisión! Los seres son Rescue Box Para el rescate Rescue Box Con Cody a su lado un guía tendrán Los desastres se resolverán Rescue Box Para el rescate Rescue Box Debimos caer en uno de los túneles de magma Chase, modo vehicular Woody, Cody, adentro ¿Ustedes son a prueba de lava? Desafortunadamente no Pero los Rescue Box Están entrenados Para procedimientos de evacuación De emergencia O sea, ajusta tu cinturón Los extraterrestres son un garbanzo de libra No sabía que hubiera semillas de una libra en la Tierra Es una expresión, Chase Mi tío está impresionado Dejemos las felicitaciones hasta que estemos fuera de peligro y localicemos a los demás Oh, Charlie ¿Qué no puedes disfrutar el momento? No cuando trato de mantener a mi familia a salvo Chase, ¿puedes saltarlo? Negativo Y esta podría ser una oportunidad para mencionar que las bolsas para vomitar están en el centro del tablero Con potencia y energía Lo siento, tío Woodrow Hay que acostumbrarse a viajar en bots ¿Esa maniobra también fue un garbanzo monumental? Por supuesto, Chase Espero que no nos hayamos alejado más del resto del equipo ¿Qué tan abajo llegará esto? No tengo deseo de averiguarlo Hitwave Estoy impresionado con tus logros en Griffin Rock Gracias, señor Hemos aprendido mucho trabajando con nuestros compañeros humanos ¿Quieres unirte a mis filas en Tierra Fierme? Estaríamos honrados Debo preguntarle a los otros bots primero, pero... Solo te estoy invitando a ti Con todo respeto, señor Me pidió que guiera a mi equipo Si los dejo atrás, no solo les fallo a ellos Sino a usted también Eso quería que dijeras El liderazgo requiere poner el bien de los demás frente a la propia ambición Me complace que hayas aprendido eso Gracias, creo Parece que activaste una especie de maquinaria Un volcán Este hueco debe ser parte de Monte Magma Los humanos lo hicieron No pregunte por qué La misma lógica que usaron para... El fogo saltar Mira Luz de día Esta palanca debió abrir la tapa del volcán Podemos trepar hasta ahí Ahora solo hay que encontrar al resto del equipo Y regresar con ellos aquí ¿Qué pasaje elegiremos? Cody me enseñó cómo deciden los humanos Petín, marín, dedo Pingüe Intenta aquí, Boulder No Esta pared es de piedra sólida Pude haberte dicho con solo mirarla Acéptalo, Graham Estamos atrapados Bueno, si tenemos que estar atrapados Al menos es en este lugar de paredes mágicas brillantes ¿Ah, Blades? Esos son hongos ¡Uy! ¡Quítense! ¡Quítense! Sabes, papá ya debe estar buscando al resto del equipo Nos hallará Y Optimus nos rescatará ¿Qué les hace pensar que no están atrapados también? Ahí Mi imagen sonar detectó un hueco del otro lado de esta superficie Buen trabajo, compañero Sí, muy útil Excepto que hay una pared de roca sólida en el camino Somos ingenieros Hacemos puertas ¿Listo, Boulder? Tal vez quieran tapar sus oídos ¡Fuego en la pala! ¡Cosquillas! ¡Wow! Increíble Alto contenido, Salino Es agua de mar ¿Pero cómo puede ser parte del océano? ¡Estamos bajo tierra! La actividad sísmica cambia el paisaje con el tiempo Esta agua debió quedar atrapada aquí abajo hace millones de años No es lo único que quedó atrapado ¡Un pterodáctilo asombroso! ¡Fascinante! Genial Creo que el sonar de Boulder no detectó dinosaurios Técnicamente es un reptil volador Técnicamente somos su almuerzo No nos ha visto aún Blade, sacamos un reconocimiento Creo que veo otro túnel atravesando el agua ¿Quieres que me lance al aire cuando hay un terrodáctilo allá arriba? Terrodáctilo Y volaremos bajo Casi llegamos, Blades Tengo que admitir Se siente muy bien estirar mis rotores ¡Blades! ¡Elévate! ¡Ahora! ¡Dani, no! ¡Blades! ¡Blades, intenta el modo Vogue! ¡Sí! ¡Ahora vengan acá! ¡Sí! ¡Me lograron! ¡Dani! ¿Estás bien? Pensamos que... Recuérdenme darle a este sitio vacacional una mala reseña Cinco estrellas negativas Hay que encontrar una caverna más segura No, oye, espera ¿Cómo sabes que no hay dinosaurios más grandes buscando pelea del otro lado de la pared? Solo, solo apaga tu ridículo sonar A menos que lo uses para encontrar a papá Tal vez podamos Si ajusto mis ondas sonoras para compensar la fragilidad de la roca Y usamos la acústica natural de la caverna como amplificador ¿Así le sonamos a los demás cuando hablamos? Sí, con más referencias de cultura, Pop ¿Y los extraterrestres no duermen ni comen? Eh, no como los humanos Bueno, eso responde a mi siguiente pregunta Aguarden No quiero que nos perdamos más de lo que ya estamos Chase, tú quédate con Cody y Goodrow Yo tomaré la soga y exploraré Yo ayudaré Será más rápido buscando en dos pasajes al mismo tiempo No No necesito que andes por ahí jugando al explorador Ay ¿Esto es por la vez que te perdiste en el bosque? Te estaba rescatando ¿Quién dijo que quería ser rescatado? Pues tú, me llamaste por el radio ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Eso es falso! Lo recuerdo Estoy confundido Creí que el jefe había arreglado sus diferencias con su hermano Son como Cody y yo No siempre están de acuerdo Pero la sangre es más espesa que el agua Ignoraba que la viscosidad del fluido estaba involucrada Esto quiere decir que los hermanos Hacen cualquier cosa uno por el otro Tal vez deberías recordarles ese hecho Y no me hagas hablar del robo de mi cronómetro ¡Préstamo! ¡Ey, familia Burns! Discutan cuando estemos a salvo en la superficie Ahora hay que trabajar juntos para salir Tienes razón, hijo Perdón por habernos desviado ¿Tregua del meñique? Tregua del meñique Estoy feliz de escuchar que su sangre es espesa, señor ¡Guau! ¿Es un terremoto? Suena como si fueran tambores ¡Es Claven Morse! ¡Deprisa! ¡Proviene de ese lugar! ¡Es el transporte! ¡Ayúdame a liberarlo! ¿Qué rayos es esto? Energon Un depósito de Energon tan abundante es invaluable Quisiera haberlo encontrado en mejores circunstancias Eso suena a Boulder ¡Papá! ¡Ahora bajamos! ¡Gudrow, ten cuidado! Esa roca no se ve muy sólida Está bien, Charlie No seas aguafiestas Si ser precavido define una fiesta inundada Estoy orgulloso de mojarme Ya sabes qué dicen sobre la curiosidad y el gato Pero a los gatos no les gusta el agua Acordamos quedarnos juntos de aquí en adelante, ¿recuerdas? Ya sé y lo siento Pero no hay nada de qué temer ¡No! ¡No! La extinción no es excusa para ignorar la ley Jefe, refúgiense. ¡El pterodáctilo está atacándolos! ¡Tenemos que distraerlo! ¡Blades, estás herido! ¡No puedes volar suficientemente alto para salvarlos! ¡Ya sé! Pero sí suficientemente alto para conseguir quien lo haga. ¡Oye! ¡Bajarranco! ¡Aquí! ¡Pescadito, pescadito, pescadito! ¡Oh! 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 ¡Las viejas de estudios! ¡Bajas 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 de estudios! ¡Me alegra tanto que estén bien! ¡El próximo viaje familiar podría ser en Hawái! ¡Lades, eso fue colosal! ¿Cómo supiste que el pez atraparía al pterodáctilo y nos dejaría? Fui inspirado por el tío Goodrow. Bueno. Desde que llegó, el jefe ha estado tan ocupado peleando con él, que ignora todo lo demás. Oh. No es precisamente un cumplido. No, pero es una observación justa. ¿Ahora qué? ¿Un triceratops? ¡Hitwave, estás bien! Quiero decir... Hola. Recibimos tu señal. ¿Todos están a salvo? Por el momento. Mientras más pronto volvamos a casa, mejor. Entonces síganos, jefe. Encontramos una salida. Y mucho más. ¡Guau! ¡Sí que es brillante! ¡Guau! ¡Impresionable! ¡Es increíble! ¿Así que esto es generon puro? Energon. Es el combustible y la sangre que fluye en nosotros. ¿No es un poco sólido para eso? Es que es Energon sin refinar. Y en este estado... Es altamente combustible. Mejor sigamos adelante. Sí. ¿Dónde está la salida que nos prometieron? Espero que les gusten los volcanes. No lo sé. Aún dentro de los bots, trepar estas paredes nos llevaría días. ¿Días? ¿Y qué vamos a hacer con la comida? Los cavernícolas sobrevivían con larvas. Son muy nutritivas. Aunque se pegan en los dientes. Mmm. Delicioso. También necesitamos agua fresca. Dani, ¿qué hay con Blades? No puede ganar mucha altura con un rotor dañado. ¿Así que estamos atrapados aquí abajo? Señor, no permitiremos que nada dañe a su familia. Debe haber otra forma de llegar a la superficie. Tal vez Graham y yo podamos crear algún tipo de catapulta. Ojalá pudiéramos estallar como la lava del volcán. ¿Estallar? Sí. Como un cohete de botella. Como cuando éramos niños. ¿Recuerdas, Charlie? Encendemos el Energon y ¡boom! Hacemos que la plataforma suba como un elevador de propulsión. ¿Y eso funcionará? Teóricamente. Optimus, odio tener que pedirte desperdiciar todo ese Energon. Jefe, el Energon es reemplazable. La vida humana no. Primero, construyamos una plataforma sobre el foso. Luego pongamos un detonador y sellemos los otros pasajes. ¡Bien, hagámoslo, equipo! A veces el tío Woodrow es asombroso, ¿no, papá? Todo el tiempo. Pero no le digas que dije eso. ¿Listo, Woodrow? Igual que en los viejos tiempos, Charlie. A mi señal. Uno, dos, tres. ¡Rescue Woods! ¡Despegue! 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 Espero que alguien haya tomado fotos. ¿Kudrow? ¡Oh, el viejo rechinido de la duela! Siempre me delata. ¿A dónde piensas ir? Creí que estabas planeando quedarte la semana. Ir a pescar, salir. Sí quería, Charlie. Pero todo eso, extraterrestres, criaturas prehistóricas, Energon, hizo que me diera cuenta. Hay mucho allá afuera por explorar. No puedo perder más tiempo aquí. No puedo perder más tiempo aquí. ¿Cómo, yo? No quise decir eso. Eres un padre increíble y un gran jefe de policía. Si yo pudiera hacer esas cosas, lo haría. Pero soy un aventurero y tú eres... El hermano de un aventurero. Ten cuidado, Kudrow. Y la próxima vez que vengas, tendremos la cena esperándote. ¿Tío Kudrow? ¿Por qué no se despidió, papá? Ese es el estilo de Kudrow, Cody. Pero realmente jamás se va. Solo lo mantenemos en diferente lugar. Estoy complacido con su avance, Sigma-17. Continúen con su misión. Hidwe. Hidwe. Te has convertido en un líder fuerte. Estás listo para mayores responsabilidades. Señor, prepárate para el momento preciso. Muy bien, ese es Orión. Solo necesito tres constelaciones más para mi tarea de astronomía. Allí está el grupo de estrellas de Miltonian. Revisa tu vista. Todos saben que la constelación Miltonian está por allá. Ah, no creo que en la Tierra haya una constelación Miltonian. Tal vez la llaman con otro nombre. Como la Osa Mayor. Es la Osa Mayor. ¿Cuál es el nombre apropiado para eso? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es? La prueba de que existe el monstruo de Main Ridge. ¿Y eso satisfacería la tarea que te dejaron? ¿Quién es el monstruo de Main Ridge? Es nuestra versión del Sasquatch. Ya saben, pie grande. Sí, eso no ayuda. Luego les explico. Ahora hay que prevenir a la isla de esa cosa. Pero, ¿por qué? La criatura no ha hecho nada malo. ¡Powlder es un monstruo! ¡Ellos son malos! Es lo que necesitaba saber. ¡Ah! ¡Te tengo! Los cuatro robots perdidos por años Llegando están a un lugar muy extraño Ahora es la Tierra su nueva casa Optimus Prime, rumbo les marca De los humanos van a aprender Para servir y proteger Una familia son sus aliados Y de los demás ocultos irán ¡Rescue bots! ¡Van al rescate! ¡Es opción! ¡No se ve eso! ¡Rescue bots! ¡Van al rescate! ¡Rescue bots! ¡Rescue bots! ¡Ah! ¡Me dieron! No, te atacó un zorrillo ¿Cómo un animal tan pequeño Puede generar un olor tan apestoso? Es maravilloso Pues así no huele De acuerdo con el libro De bolsillo del campista Sin el cual nunca viajo El olor del zorrillo Requiere de un baño de jugo de tomate ¿Puede esperar hasta que no estemos aquí Con un monstruo? Sí, mejor vamos a casa Mi familia no creerá lo que vimos Ah, no lo creo Pero mira la foto La estoy viendo como un fraude Alguien te jugó una broma, Cody El monstruo de Main Ridge Es solo un personaje de ciencia ficción Eso pensábamos de los extraterrestres Esperen, esperen, chicos, chicos Esta foto es real Del señor Talbot ¡El salvavidas! ¿Han visto a ese tipo? Es como si trajeran un mapache en la espalda Yo sé lo que vi Tú me crees, ¿verdad, papá? Yo creo que tú crees, hijo Pero no creo que esta foto Convenza a nadie De que el monstruo Sea más que una historia de fogata Ahora Vayan a dormir Mañana tendremos un día ocupado Y al menos te garantizo Un sándwich monstruoso Claro Papá, ¿desde cuándo una venta de sándwiches Es una misión de rescate? Desde que el alcalde decidió Que nuestra presencia atraería más clientes Prueben mi nuevo producto Carne mágica La pareja perfecta de su pan ¡Muestras gratis! Mmm Mmm Rica Ahora vuelvo, papá Aquí Huxley Prescott Reportando en vivo Desde la venta de sándwiches de Griffin Rock Donde... ¡Señor Prescott! ¿Qué no ves? ¿Qué estoy haciendo? ¿Noticias deslumbrantes? Sí Por eso supuse que querría ver esto ¿Ver qué? ¿Una foto borrosa del señor Talbot? No Es el monstruo de Main Ridge Lo vi anoche Sí, claro que sí Mira, niño Tengo historias reales que cubrir Como la parrilla electromagnética de Doug Green ¿Revolucionará las parrilladas en el jardín? Frankie ¡Lánzala! Listo, papá Hamburguesa perfectamente cocinada al instante Miren cómo la hamburguesa se desliza por los rieles electromagnéticos Cocinándose perfectamente por dentro y por fuera La buena ciencia es deliciosa Lista para lanzar más almuerzos, papá ¿Por qué conformarse con una hamburguesa ordinaria y aburrida cuando puedes tener carne mágica? Señor alcalde, es demasiado para una porción ¡Ja, ja! ¡Tonterías! ¡Ja, ja! Jamás se tiene demasiada carne mágica ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Danny, evacúese dirigible! ¡Tierra, prepárense para el impacto! ¡Oh! ¡Oh! Ciudadanos, por su propia seguridad Cesen de comprar sándwiches ¡Buen trabajo, compañero! ¿Qué tal la familia Burns, amigos? ¿No son grandiosos? Siempre ahí para salvarnos cuando un sándwich se convierte en proyectil ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y como muestra de mi gratitud? Ah, ah, gracias Una caja de mi carne mágica ¡Verdadera comida de héroe! Y después de esta demostración disponible en su tienda más cercana ¡Adelante, hijo! Prueba un poco para la cámara Yo mejor la compartiré con mi familia Señor Prescott y mi foto del monstruo Hola, señor Talbot Esta noche conseguiremos pruebas del monstruo Excelente Una expedición para juntar evidencia Espero que más Tengo una deuda pendiente con esa bestia ¡Por él me atacó un zorrillo! Tal vez deberíamos tratar de comunicarnos con la criatura Esos dientes y garras no se ven amigables, Boulder Graham, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, sí, podría tomar un descanso Si algo se ve aterrador, entonces significa que lo es Bueno, la mejor forma de descubrirlo es aprender sobre él Muchas veces las personas tienen miedo de lo que no entienden Por ejemplo, tengo un poco de miedo de mi tarea de mecánica cuántica ahora Creo que puedo ayudarte con eso Tan pronto regrese de un pequeño viaje de investigación Gracias, Graham Siempre aquí para ti, amigo ¡Vamos, monstruo! ¡Muéstate! A menos que no quieras, Ritchie ¿Ritchie? Creí que si le daba un nombre, él parecería menos monstruoso ¿Cuántas criaturas imaginarias has visto? Darle nombre a un monstruo te permite gritarle si te atrapa Tal vez Ritchie es diferente Cody, ¿puedes decirnos más sobre él? Bueno, el monstruo fue visto por primera vez en tierra firme en 1800 De acuerdo a los reportes, su altura es de 240 o de 540 Y tiene una mancha blanca O quizá no la tiene Los testimonios de los testigos son poco fiables ¿Por eso el jefe se rehúsa a creer en la existencia de la criatura? Bueno, eso y que jamás ha habido una prueba física de que Ritchie es real ¡Hasta ahora! ¡Vamos a conocer a Ritchie! Colosal, sabía que era real No lo entiendo ¿Por qué Ritchie atacaría un viejo edificio? Porque los monstruos son malos Va a entrar a la empacadora Allanamiento, irrupción, destrucción de propiedad Y total desprecio a los códigos de seguridad Temo que estoy del lado de Blaze Boulder Ritchie es malo Oh, tal vez está buscando algo ¡Alto! ¡No lo lastimen! ¡Voy detrás de esa cosa! ¡Hitwave, espera! ¡El edificio va a colapsar! ¡Restibots! ¡Con potencia y energía! ¡Con potencia y energía! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora papá no podrá decir que no es real Cuando vea estas fotos, él... Mi prueba Tal vez tenemos otra evidencia ¡Pelo de monstruo! Esto debió caer de Ritchie Huele peor que Heatwave Es en serio Pero parece extraño ¿Por qué Ritchie vendría aquí? ¿Quién sabe? Los monstruos no son predecibles Es una gran historia, Cody Pero no puedo decir que apruebo tu escapada de anoche Graham, hay que revisar la vieja empacadora Para revisar que la estructura sea estable ¡Oigan! ¡Aquí tengo pelo real de monstruo! No lo creo, Cody Este pelo ni siquiera es orgánico Es falso Igual que la historia de alguien ¿El daño en la empacadora no prueba que vimos al monstruo? Vieron algo, hijo Pero pudo ser cualquier cosa Desde un oso a un humano disfrazado Ustedes sí creen que lo vimos, ¿verdad? Bueno, sé lo que sé esa cosa Sabe pelear Se ha probado que la mayoría de las criaturas legendarias son imaginarias ¿El monstruo del agonés? ¿El yeti? ¿El príncipe encantador? No hay evidencia de que existan Por supuesto que existen Los he visto a todos en las películas ¿Has visto efectos especiales, Blades? Esas criaturas son CGI hechas con computadoras Pero... Aún no tenemos suficientes datos para hacer un análisis ¿Verdad, Graham? Ah, sí Ay, hermano ¿Cómo puedes comer esa cosa? Estuve hasta tarde haciendo tarea y no había nada más que comer El sabor crece en ti Aún hasta después de comerlo Sí, pero ¿qué crece en él? Jefe, he sido robado Anoche alguien entró en mi despensa personal Y robó hasta la última lata de carne mágica Espero que tengas una coartada Nadie más comería esa cosa Oye, disculpen Bueno, este lugar está vacío Ni siquiera hay pelusa Quiero que capture al ladrón y le ponga grilletes, jefe Nosotros ya no usamos grilletes, señor alcalde ¡Papá! ¡Mira! ¡Mi carne mágica! ¡Ah! ¡Esta lata está vacía! ¡Hay un rastro con ellas! Parece que el ladrón comió y corrió Suban a sus bots, equipo Tenemos un rastro ¡Grilletes, jefe! ¡Grilletes! ¿Aquí termina el rastro de latas? ¿En casa? Supongo que es posible que al ladrón se le acabaran las latas de carne mágica aquí Pero no me gustan las coincidencias Sí, por lo que sabemos, el ladrón podría estar dentro ahora Veamos la imagen de las cámaras de seguridad ¿Qué fue eso? Compañero, hija... ¿Raham? ¿Hermano? Cody, atrás Si es animación digital, está bien hecha ¿Cómo pudo pasar esto? Tenemos que ir detrás de él, si alguien más lo encuentra primero Equipo, comience la búsqueda ahora Danny, Blades, quiero una vista aérea Descuide, jefe, localizaremos a la bestia ¿Bestia? Heatwave, es Graham del que estás hablando Graham o no, tenemos que detener a eso O a él, antes de que lastime a alguien, o peor ¿A dónde vamos, papá? Obviamente, a llenar la licencia animal de Graham No, a conseguir respuestas Aquí Huxley Prescott de vuelta con más del monstruo observando 24-7 Hay reportes de toda la isla de aterrorizados ciudadanos que han visto al monstruo de Main Ridge Ah, claro, ahora sí creen monstruos Afortunadamente, nuestros valientes preparan una trampa para la cobarde criatura Debemos encontrar a Graham antes que ellos Las personas asustadas son peligrosas Doc, ¿ha visto este logotipo antes? Graham estuvo comiendo de esta lata antes de cambiar ¡Cope! Pero, ¿dónde consiguieron esto? Ah, papá, ¿qué es Cope? Comida perpetua Se llamó así porque no tenía fecha de caducidad Fue un producto fallido Se canceló cuando yo era estudiante de ciencias Parece que la investigación de Cope fue descontinuada Cuando los científicos descubrieron que en ausencia de los rayos UV del sol La carne causaba comportamiento inusual ¿Inusual? ¿Eso qué significa? En lenguaje científico, no tenemos idea de qué pasó, pero es horrible ¿Así que el Cope convirtió a mi hermano en un monstruo horrible? ¡Eso suena correcto! Aparentemente, gran cantidad de Cope fue resguardada en el Búnker 16 ¿16? Eso es justo detrás de la mansión del alcalde ¡Oh! Quizá encontró al viejo Cope y lo revendió como carne mágica ¡Qué asco! Pero con mucho interés comercial de su parte Esto se vende por sí mismo Comer Cope hace que la persona quiera más Por eso Rigi estaba en la empacadora Buscó más latas de Cope cuando se acabó la provisión del alcalde Ahora el único lugar para encontrarlo Ni lo mencione Es en los estantes de lo que es mejor olvidar Por una vez, algo de ese lugar podría ser olvidado de verdad Temo que Griffin Rock es muy minucioso cuando cataloga sus fallas científicas Atención, unidades, al Salón de la Inspiración ¡Vamos en camino! Estamos en ruta Llegaré allá en cuanto pueda Primero debo hacer una parada Todavía hay algo que no entiendo Vimos al monstruo antes de que Graham comiera la carne mágica Papá, ya vi a Graham Tenías razón, se dirige al Salón desde el sur ¡Negativo! Estamos persiguiendo a Graham, viene del norte ¡Dos monstruos! El alcalde comió su propia carne mágica en la venta de sándwiches Y el pelo falso es... El peluquín del alcalde El alcalde es el otro monstruo Rescubox, todos al rescate Jefe, hay que detener a esos monstruos Están cerca de material altamente explosivo Tenemos que encontrar un lugar mejor para esa nitroglicerina Fuera de mi camino, Boulder Tenemos que acabar con esos monstruos No, no son monstruos Uno es el alcalde y el otro es Graham Es hora de intentar las cosas a mi modo Hablaré con mi compañero ¡Gaham! ¡Gaham! Hola compañero Me pediste que te ayudara con tu tarea ¿Lo recuerdas? No la entendías Y ahora, no entiendes qué está pasando contigo Tienes miedo Yo también puedo ayudarte con eso Así está bien Pero primero tienes que alejarte de ese estante Está lleno de explosivos ¡Atrás! ¡Los están asustando! ¡No! ¡No! Quedese en silencio, señoría Oh, gruña Pero por favor, no grite Siempre estás ahí para mí, amigo Creo que me alegro de no recordar nada de cuando fui monstruo Pero, ¿qué tal si cambio de nuevo? Oh, lo harás Cuando haya luna, mientras haya cope en tu sistema Descuida Papá tiene una cura Pero si me preguntas, es peor que ser una bestia peluda Tenemos que contrarrestar la comida sintética con verdura Brócoli crudo Espinaca Y... col ¿Una pequeña petición? ¿Sal? No Un sombrero Lo siento Casi te doy una paliza, Graham Sin intención Está bien Me veía como un monstruo Sí Y yo lia a zorrillo No significa que fuera uno Me pregunto si existe otra película de aterra zombies Porque si una papa mutante ataca Yo me largo de aquí Muy bien, se acabó Las luces se apagan a las ocho y no hay tele Ni telenovelas Comedias musicales Infomerciales Sé que estás ahí en algún lugar, Richie Y algún día voy a encontrarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!